Esto es una experiencia organizativa que venimos trabajando hace bastante tiempo ya entre estudiantes, docentes, investigadores y que bueno, hace una semana obtuvo el aval y la aprobación por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y que bueno, lo planteamos después de hacer un diagnóstico de que en las áreas de las ciencias más duras, de las ciencias exactas, falta debate, falta profundizar el debatir el para quién y cómo hacemos ciencia. Entonces bueno, surge esta idea de hacer este espacio alternativo y complementario a la formación de los estudiantes principalmente, pero bueno, que sea un espacio donde pueda ser nutrido por diversos actores sociales, universitarios, a bueno, discutir esto principalmente, qué modelo científico y tecnológico tenemos en el país y si está a la altura o no del momento histórico y hacia dónde vamos, digamos, con ese modelo. ¿Cuáles serán las propuestas de esta cátedra? Bien, hoy vamos a iniciar con una charla de debate que tiene que ver con este eje central de preguntarnos ciencia con quién y para quiénes, que va a ser el eje ordenador, digamos, de toda la cátedra, pero de cara al año que viene, cuando continúen las actividades, que bueno, van a ir adoptando diversas modalidades, no siempre van a ser charlas de debate, sino que pueden ser otro tipo de actividades, vamos a ir abordando distintos ejes temáticos que nos parece importante abordar, como por ejemplo, la soberanía informática, la soberanía de datos, recursos naturales y territorios en disputa, biotecnología y salud, bueno, diversos ejes relacionados al quehacer científico y tecnológico, pero ordenados bajo esta premisa principal que hoy vamos a abordar, que es para dónde va la ciencia que hacemos y para quiénes. ¿Quiénes pueden estar participando de esta cátedra? Si bien es una iniciativa que estamos lanzando desde Exactas, porque quienes participamos, los estudiantes, los docentes y los investigadores, somos de Exactas, es un espacio abierto a todo público, tanto universitario como social, digamos, de la ciudad.